Y nos vamos bailando Si también lo baila La gente de San Cristóbal Amarlán Y San Luis Amarlán Y San Luis Amarlán Y San Luis Amarlán Y así también lo baila La gente de San Martín Pérez Oaxaca La gente de San Martín Pérez Oaxaca La gente de San Martín Pérez Oaxaca La gente de San Martín Pérez Oaxaca